¿Qué es Verónica Velasco? Para competir por las dos nuevas cadenas de televisión que licitarán próximamente en México. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es producir para esas dos cadenas nuevas de televisión o para cualquier otra cadena. Al final de cuentas, Argos es una productora independiente que lo que está buscando es que sus realizaciones se proyecten en el mayor número de plataformas posibles. ¿Qué es Verónica? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué hay de nuevo con Argos? ¿Qué está presente aquí en Ártico? Una suite por segunda ocasión. Mira, ahorita estamos trabajando con Telemundo, mucho, intensamente. Estamos produciendo Camellia La Tejana. Ajá, la famosa Camellia La Tejana. Hemos desarrollado ahí un formato distinto. Es un híbrido entre una telenovela y una serie y que es completamente distinto a la estructura tradicional de un melodrama. Hemos buscado ahí cómo estar constantemente también entendiendo lo que el público ya está acostumbrado a ver en las series y que está acostumbrado a unos ritmos distintos. Está acostumbrado a que haya una rotación de protagonismos también del elenco. ¿Que no sea necesariamente una historia de amor tampoco? Sí, el amor, pero no con esta estructura también de siempre un tercero, tercera en discordia necesariamente. ¿No? Está ahí metido. Yo creo que eso está cambiando muchísimo en el gusto de la gente. ¿Cuántas historias ustedes están produciendo al año? Cuatro para Telemundo y dos para Cadena 3, fundamentalmente. La pregunta obligada es, ¿Argos va a entrar a la licitación para llevarse una de las dos cadenas? No tenemos dinero para eso. Dependían ellos de que nos inviten a trabajar, ¿no? No, lo más que llegamos a hacer ahorita es internet y en nuestro, digamos, canal en la página de Argos pueden ver muchas producciones de Argos. Está el noticiario digital Revolución 3.0, que también es un esfuerzo periodístico de Argos ahorita. Digamos que nos inviten a trabajar los que se queden con la tercera y a la cuarta cadena. Nosotros, eso es lo que vamos a hacer. Y Verónica Velasco, ¿cuándo vas a venir al aire otra vez? Yo estoy al aire todo el tiempo. ¿En qué estás, Verónica? En la producción. Pues mira, ahorita las trampas del deseo, estoy enfocada en esa producción, en la concepción de esa idea. Pues me gusta hacer un trabajo periodístico investigando también este tipo de historias, infames, por ejemplo, también. Entonces, estoy muy ocupada, digamos, tratando de ver qué es lo que el público quiere ver. Nuestro país y trato de, por ahí, buscar esas historias, haciendo trabajo periodístico detrás de cámaras. Para la investigación, que son muy buenas investigaciones, además. Gracias. Es algo muy importante. La libertad de Argos, ¿qué papel juega Verónica Velasco? Yo te diría que la libertad es fundamental para la creatividad. O sea, si no tienes libertad, no puedes crear. La libertad de Argos es poder proponer, poder tener una escucha receptiva y abierta al otro lado. A todo el equipo de escritura, por ejemplo, hay un respeto absoluto por lo que proponen. Y ellos también respetan lo que tú les propones. Entonces, creo que hay un trabajo de conjunto muy importante en Argos. Eso le da también una cualidad distinta a los productos que hacemos. Creo que por eso se distingue de Argos. 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 Gracias.